A lo largo de los años en el mundo del fútbol, la selección de Brasil se ha hecho de renombre, pues ha sido una de las selecciones de fútbol más fuertes del mundo, llegando a ganar hasta 5 copas del mundo, pasando por encima de Italia y Alemania que han conseguido 4 copas mundiales a lo largo de su historia. Sin embargo esta vez Brasil iba a tener un rival que no le pondría las cosas fáciles y es que tal y como pasó entre David y Goliath, hay veces en las que el más pequeño puede hacerle frente al más grande. Esta vez una de las selecciones más modestas en cuanto a fútbol se refiere iba a medirse contra Brasil en la competición de la Copa América, quien solo de escuchar su nombre ya todo el mundo la da por derrotada. Esta vez era la selección de Venezuela quien tenía el desafío de no ser humillado ante una poderosa Brasil llena de estrellas futboleras, contando con la presencia de Roberto Firmino del Liverpool, David Neres del Ajax, Coutinho del Barcelona, Richard Lisson del Everton, Casemiro del Real Madrid, Arthur del Barcelona, Felipe Luis del Atlético de Madrid, Thiago Silva del PSG, Marquinhos del PSG, Dani Alves también del PSG en ese momento y Alisson del Liverpool. Todos y cada uno de ellos estrellas futboleras pertenecientes a clubes importantes y no solo los titulares eran de clubes de renombre, sino que también los suplentes de Brasil son los titulares de otros equipos de talla mundial como por ejemplo William, Edel Militao, Gabriel Jesús, Alexandro, Everton y Fernandinho sin mencionar a los demás. Nada que ver con la selección de Venezuela quien contaba con jugadores pertenecientes a clubes modestos. Los jugadores que más destacaban en Venezuela eran Yangel Herrera y Darwin Machis y ambos pertenecían a un club modesto como lo es el Granada de España. Nada que ver con los clubes a los que pertenecían sus rivales de Brasil y es que precisamente iban a ser Salomón Rondó, Machis, Herrera y Soteldo quienes pondrían miles de granos de arena para hacerle frente a la poderosa Brasil y demostrar que el esfuerzo y las ganas de seguir luchando pueden tener resultados positivos. Ante 39.622 espectadores que pagaron su entrada para ver este enfrentamiento, Brasil y Venezuela combatieron en un partido que terminó 0-0 y se presentó como se esperaba en la previa, posesión del local y orden defensivo del visitante. Los de Dudamel bloquearon la intención de juego de los de Tite quien volvió a su módulo preferido 4-1-4-1 después de probar un 4-2-3-1 durante la primera mitad. Los primeros 15 minutos fueron para Brasil tocando la pelota a lo ancho del campo buscando abrir el bloque defensivo de Venezuela que apostó por esperar y salir de contragolpe. La primera para los locales la tuvo el jugador del Ajax, David Neres, después de un pase que le llegó desde el centro y entrando al área remató sin ubicación. Un minuto más tarde llegó la más clara para los de Tite, apareció el diferente del ataque de Brasil, Richarlison, quien estuvo atento a una pelota que recuperó en campo rival y sacó un derechazo abajo que mandó a tiro de esquina a Fariñes. Venezuela respondió minutos después con una jugada por derecha donde se equivoca Marquiños y sale un centro que cabecea Rondón y se va muy cerca del palo derecho de Alisson. Después del minuto 20 el visitante comenzó a jugar en campo de Brasil intentando hacerle daño por el costado de Dani Alves. Brasil perdió muchos balones en campo propio y en la mitad, 65 para ser exacto, lo que generó varios ataques de los rivales intentando aprovechar las ventajas que cedían. Los de Dudamel regularon la intensidad y a los 30 minutos volvieron a cederle la pelota a Brasil. En los últimos minutos del primer tiempo cambiaron de punta Neres y Richarlison, buscando la velocidad del jugador del Ajax por derecha. Venezuela logró mantener su bloque ordenado y coordinado para atacar, esta vez por la zona de Felipe Luis. A los 39 minutos llega un gol por parte de Firmino, gol que fue muy bien anulado por el VAR debido a una falta en el área de parte de los brasileños. La primera mitad terminó con la posesión de los locales, pero sin encontrar claridad en la última jugada. Dudamel logró que su mediocampo le cerrara la línea de pase a Arthur y Coutinho, obligando a jugar a los costados, donde tampoco pudieron hacerle daño a Venezuela. Para el segundo tiempo, Tite metió un cambio de entrada, sacó a Richarlison para darle paso a Gabriel Jesús. El partido se abrió desde el arranque de los 45 minutos. Brasil seguía siendo impreciso en el último cuarto de cancha y Venezuela buscaba jugar a la espalda de los dos laterales brasileños. El del Atlético de Madrid sufrió bastante con Murillo y Hernández cuando se lanzaban al ataque. Tite no estaba conforme con el juego de su equipo en la primera mitad y sacó a Casemiro para darle paso a Fernandinho. El 4-1-4-1 volvió a ser protagonista en Brasil y así llegó la jugada que terminó en gol de Gabriel Jesús, pero que también fue bien anulada por el VAR, ya que ese gol se hizo tras un fuera de juego de Firmino al momento de habilitar al del City. A partir de los 67 minutos, la tribuna empezó a pedir a Everton en la cancha, así que Everton, el jugador de gremio, apareció como esperanza para la hinchada ante la falta de efectividad de Brasil. El DT de Brasil y su asistente Clever Xavier coincidieron y lo mandaron al terreno de juego por Neres. Los últimos 15 minutos de partido, Brasil atropelló más de lo que jugó y propuso en ofensiva. En una de las jugadas finales del partido, Brasil volvía a convertir gol, pero que creen, otra vez hacían gol pero en fuera de lugar, esta vez había sido Coutinho quien había marcado. Venezuela terminó con la pelota y la hinchada despidió a los locales entre silbidos, pese a que se esperaba un resultado favorable para los locales. Brasil hizo lo que mejor sabe hacer, atacar, poseer el balón, hacer pases elevados y de ruptura defensiva, mas sin embargo no pudo esta vez contra la pequeña Venezuela, quien jugó con orden, defendió lo mejor que pudo y jugó astutamente para dejar muchas veces en fuera de juego a los locales. Con este 0 a 0, la modesta Venezuela le sacó un punto muy importante a una Brasil plagada de estrellas locales como suplentes y demostró que a veces el más pequeño puede ponerle las cosas difíciles al más grande. Claro que Venezuela tampoco ganó el partido, ni tampoco tuvo la posesión, ni mucho menos atacó más que Brasil, pero eso era algo que ya todos lo esperaban y lo que todos más esperaban era una paliza por parte de Brasil a los venezolanos y aún más lo esperaban por ser locales, mas sin embargo el resultado no fue como todos lo esperaban y la afición de los locales terminó haciendo silbidos, otros muy molestos y las estrellas de Brasil frustradas y humilladas al no poder ganarle ni hacerle un gol legal a una selección que no destaca precisamente por ser la favorita y que los demás venían de visitante a su propia casa.